Miren nada más la piezona que encontramos, un Super TH y pues va a irse para la colección, la verdad salió a muy muy buen precio. Así que pues bueno, vamos a hacer la apagación. ¡Suscríbete al canal! Pues bueno mis amigos coleccionistas, hoy nos venimos a chacharearle tempranito aquí al Tianguis de las Torres. Una chachareada express porque pues pasamos de la trabajación y pues vamos a ver qué piezonas hay. A ver si sale alguna pieza buena ya que pues igual se van empezando a poner, pero vamos a ver con qué nos sorprende esta chachareada express. ¡Comenzamos! Pues bueno llegamos a este puestezazo donde pues vamos encontrando juguetitos de todo tipo, miren lo que necesito putlexitos, unos mosquiteros para las ventanas. Ahorita que las lluvias los mosquitos se empiezan a meter, si es una lata. Miren las armas de las tortugas ninja, son de pilas, la cura esto. Miren aquí están las dos de, ay dígame el nombre de este, se me fue, la hebra. Miren aquí hasta vienen estas, igual son de las, de los tortugas ninja con power zones. Y miren aquí esta otra. Entonces sí que son las armas de Leonardo, Rafael, Donatello y Miguel Ángel. Ahí miren también tenemos un minicón de Pau Patrons, de varios hot wheels. Ya nos vamos a llevar ese pastelazo. Va a ser para próximas dinámicas muchachones, ahí para que vean en el canal qué pensamos hacer. Ahí cuando tengamos invitados, así como preguntas y todo ese show, algo ahí se va a programar, van a ver. Y pues de aquí ya nos vamos a llevar unos hot wheels que nos gustó mucho. Por 10 pesitos pues nos vamos a llevar este Ferrari, que se me hizo bonito. Tiene sus detalles de pintura, pero pues vamos a ver si lo podemos reconstruir ahí. Hacerle su luchita para revivir esta piecita. Mientras, pues vamos a continuar, chavos. Voy a dejar eso un pequeño paneo. Es una libélula, este también se me hizo bonito. Vamos a ver si alguna piecita igual nos gusta a ustedes. Y pues igual para que vengan a hacerles venta aquí, ya que ha estado muy flojo lo que nos comentan. Para que pues igual ustedes nos van a echar la manita. Igual si alguna piecita les gustó, sea de su agrado, pues ahí nos echen la manita para apoyarlos también a ellos. Así que pues bueno, vamos a continuar lo mejor, chavos. A ver qué más va a salir. Miren, llegamos aquí al puestizazo. Venimos a buscar las tortugas ninja que pues nos habían encargado y nos dijo que se fueron ese mismo día. Entonces, pues de ánimo, muchachones, acá tenemos el gambito igual. Le falta la patita. Es otro gambito. Que es pues igual basado como en las caricaturas viejitas. Está curado. Se los deben 10, miren. Del espacio les llegó algo muy especial. Esa caricatura como me gustaba ver. El Fuerza Alienígena, de hecho, fue el que más me gustó. Y es como un adolescentito, si no me equivoco. Ahí es como tal la temporada que más me latió, la verdad. Este sigue gustándome. Está muy, muy bonito. Y es pues como tal de los personajillos que pues sí me laten de los X-Men, la verdad, porque les miento. Y también me gusta este otro. Miren. O sea, se ve padre. Nada más de que está muy grande. O sea, la escala para juntar de estos, sí sería complicado, chavos. Les vale el augurio. Aquí sigue. 150 pesotes. Ya la pude abrir apenas. De hecho, hace ratito la estaba jugando un poquito. Miren. Ahí está. Y ya nada más es de apretarla acá y estirar el sable para que salga todo completito. Sí, es parcialmente grandecito. O sea, no es muy grande, pero sí algo de aquí ya nos vamos a llevar a este. Ahí, a ver si lo ubican todos. Ahí dicen en los comentarios. Miren acá, este hulksito está muy muy pura. Para 500 pesitos. Ahí ustedes me dicen sí. Sí está chido. Está funcionando lo que nos dice la madre. Aquí la garantía con ella es de que las pesitas van a ser garantizadas. Y si no llegan a funcionar o algo, ella te lo dice. Miren aquí caballeros de los oriaco también. Para el buen Bernie que ando entrándole. Este, no sé quién sea, trae alitas. Pongo que decir un... ¿Qué signo es el que... La armadura que trae seguía, sagitario. Está ahí una colita. Debe ser escorpión. Sí, miren, es escorpión. Y este otro, ¿quién sería? Ay, ay, ay. Este... No lo ubico, chavos. Cáncer. Este es cáncer. Este es el cancercito. Por la coronita de atrás, miren. Es como tal. Y pues ahora sí que son de las pesitas que tiene la madre. Mientras, pues ya vamos a llevar esta piecita. Miren, para que vean. También lo que viene siendo este carrito de Mario. Si mal no me acuerdo. Eran 800 lo que pedía. Está grandotote. Ay, ay, ay. Miren nada más. Ocho varitos. Está muy padre. Y pues igual va funcionando. Ocho varitos. Se ve padre, eh. Se me andaba animando por uno así. Ya encontraste el detallito. Mirad que hace falta esta. Esta otra como turbinita. Pero ocho varitos son así. No demerita. Si está funcionando como para los pequeñines. Ah, está bien. Ya para un coleccionista, pues sí, los detallitos son los que influyen. Entonces, pues ya nos llevamos a esta pieza y vamos a continuar la coleccionista. Bien, aquí llegamos a otro puestazo. Y pues encontramos también piezas de numismática. Ya saben que también somos fieles amantes del coleccionismo de esto. Y pues aquí también maneja billetitos de diferentes países. Y quizás, bien. Hay diferentes aquí. Obviamente, pues maneja de precios. Ya practicamos con tu besito. Pues se maneja variadita. Igual, alguna piecita que ustedes busquen, igual ahí lo pueden preguntar con él. Él se pone todos los días, lunes y viernes. Más o menos en medio del piague. Miren, aquí encontramos este billetito de 20. De los de antes, los billetitos de antes. Todavía falta uno anterior a este, que era el de papel. Miren aquí. Con unas pequeñas tomas. El gabinito como tal número no me dejó. Me dijo que pues si me gustan aquí pueden venir y encontrarlo. Y miren, aquí están estos billetitos que eran mi domingo. ¿Cuántos más tuvieron este domingo, chavos? Y espesor. Yo me acuerdo que con eso te comprabas dos cocas, dos sabritas. Y con eso ya tenías. Miren, aquí acaba de acomodar estos coccionocitos. Están muy padres. Muy bien coquetes. Tienen varios. Estos son de... Banco de... De... Y en la calle... Son como de alpaca. Estas sí no son platachados, pero... Son alpaquitas. Son los especímenes, como por si no... No tienes posibilidades en comprar una plata original. Y ya te consigues esas... Y ya te consigues esas... Que son como pues la versión más económica, ¿no? Aquí viene esta de 50 centavos. Está muy, muy padre. Aquí los coccionadores, ¿acuerán? Aquí tiene los coccionadores y cosas moneditas. Una olímpica. Estas monedas son de las... Las bonitas, la verdad. Las de platito. Tiene diferentes. De aquí pues ya nos vamos a llevar un centavito para mi suegra. Que también les falta... Para su colección de los chiquis. Aquí hay varias monedas. Así que dependiendo de lo que ustedes busquen y... También la piscita que les haga falta, pues aquí ya pueden venir. Esta se me hace padre, chavos. Está muy bonita. Y pues igual maneja, como les digo, monedas de otros... Lugares. Ahí está. Así que... Tiene variedadito el jefe y... Pues aquí lo pueden encontrar en... Aquí ya las abro para que las podamos apreciar mucho mejor. También se ponen los días viernes, ¿verdad, jefe? Sí, sí. A esta altura, ¿verdad? También está. Aquí mismo. Ok. Esa monedita con llavarita, ¿en cuánto la tiene? Dos mil pesos. Dos mil pesos. Es de platito. Es una... Una onza. Una onza americana. Una onza americana. También llavarita. Esta coqueta, ¿eh? Recuerden que lo que vale aquí, pues, es la plata también. Aquí también hace lo que es compra y venta de monedas. Así que vamos a continuar, muchachones. Para que lo ubiquen. Aquí hay como un arbolito. Está así dobladito. Y pues estamos casi, casi en medio del tianguis. Para que igual ubiquen aquí acá visito. Mientras vamos a continuar. A ver qué más va a salir, muchachones. Miren, llegamos a un puestazo donde venden lo que vienen siendo juguetitos para niñas. Ahora sí que miren. Les hago un pequeño paneo para que ustedes vean pequeñinas. Y pues ahora sí que igual aquí si ustedes quieren venir a comprar visitas. La verdad aquí con el chino da bien barato. Está... Hay varios chinos, ya saben. Está aquí subiendo las escaleras. No hay pierdecito. Son más chiquititas. Y maneja pues varias visitas, miren. Ahí esas otras. Aquí nos vamos a llevar este como tal, como banco. Del estado. Ese me gustó como para decoración ahí de la casa. Y miren ahí. Esa... Como chalequito de... De torero. Y aquí miren para nuestros amigos de Perú. Tenemos un huanuco. Es de Perú. Ahí déjenme en los comentarios de dónde viene. Qué es esto realmente. Todos los que nos ven de allá de Perú. La madre Perú. Hay un camarada que siempre nos comenta. Para que me explique un poquito. Qué significa esta piecita. De dónde viene. Y cuál es el significado de esa vestimenta. Aquí se me afigura mucho un chinelo. Los charritos que llegan a bailar también. Entonces, no sé. Ahí sí nos puedes dar una pequeña explicación. Y pues mientras. Es de lo que aquí maneja el camarada. Les hago un último paneo. Y maneja muchísimas más piecitas de muñequitas. Es lo que me comenta. ¿Vale? Para que si alguna piecita a ustedes les llega a interesar. O algo. Ahí. Pues vengan aquí con él. La verdad. Da muy buenos precios. Por decir. Esa de porcelana. Que es de marca. Nos lo terminó dejando en una pesetita. Que para los que son de aquí de México. Y no saben. Son 25 pesitos. O para los que igual son de nuestros amiguitos de otro país. O otra provincia. Es como un dólar y un cuarto. Más o menos. Entonces. No está cara. Y luego siendo porcelana. Pues también es muy buen precio. Y pues aquí las muñequitas. Las maneja pues de diferentes precios. De los 20 para arriba. Entonces. Del dólar para arriba. Entonces ya ahí ustedes sabrán chavos. Vamos a continuar. Miren. Llegamos al proceso de mi camarada. Donde. Pues tiene varias piecitas de Hot Wheels. Ya saben que con él. Pues vamos aprendiéndole. De hecho también. Él nos va enseñando un poquito. De lo que viene siendo Hot Wheels. Yo la verdad saben que estoy en pañales. Y pues bueno. Aquí conseguimos nuestro primer Red Line. Ahorita se los voy a enseñar. Digo primero. Porque es el primero que compro. Como tal. Conscientemente. Porque ya. Anteriormente. Yo ya tenía un Red Line. Que les estaré ahorita enseñando. Les voy a dejar ahí una fotografía. Ahí miren. Les dejo unas pequeñas tomas. Aquí tienen los Hot Wheels. 1.35. 3 por 100. Buen precio la verdad. A consideración de cómo están ahorita. Ya. Ya vi que subieron muchísimo chavos. Está muy grosero. Miren. 4 por 100. De los cuales. Pues aquí ya nos vamos a llevar. Una piecita. Pues por. Por mi jefecito. Que él es amante de. De esta. Como tal. De este modelo. Miren aquí. Tendríamos lo que es esta pieza. Nos vamos a llevar este. Nos vamos a llevar también. Este otro. Esta otra piecita. Que la verdad. También está muy chula. Esas piecitas. Que me gustan. A mí más que nada. Por el modelo. De cómo se ve el carrito. Soy fiel amante. De este carrito. Desde chiquito. Ahí le estaré enseñando. Mi colección de carritos. Ya saben. Estas navecitas. Pues son de las. Vintachitas. Que nos latían. Nos llevamos unos chapulincitos. Que son. Pues el encargo. De una namita. Aquí. Y la pieza de la corona. De esta cacería. Es este. Super TH. Que la verdad. Aquí el camarada. Me lo hagan. Muy buen precio. Porque quiere que inicie. En el mundo de Hot Wheels. Y pues por 200 pesitos. La verdad. Es una pieza. Que no pude haber dejado pasar. Me la entregó con todo. Y su case protector. La verdad. Está super bien. Para que si no se maltrate. En la colección. Así que pues. Con esta pieza. Comenzamos. Esta colección de Hot Wheels. La verdad. Estoy muy contento. Acá también. Estas otras pistas. Que vamos encontrando. Y miren. Aquí los carritos. Y los monstruos. De bolsillo. Bootleg. Igual miren. Gargolas bootleg. Estas no las he visto. Estas no las he visto. Que tenían. Los personajes. Los nombres de calles. De allá de. De Estados Unidos. Si mal. No me equivoco. Están curiosos. Acá. Varias picitas. Y también los monstruos. De bolsillo bootleg. Algunas. Como para tus Hot Wheels. Así tenerlas. Esas figuritas. Están bastante chidas. La verdad. Y miren. Promocionales. De diferentes tipos. Ay miren. Este. Del tío rico. Hugo Paco y Luis. De la. De pandilla de Don Gato. Vamos a hacer. Es un pequeño zoom. Miren ahí. La pandilla de Don Gato. Mafalda. Lo que viene siendo. Igual este. Capulinita. Acá miren. Más monstruos de bolsillo. Pero. De los que brillan en la oscuridad. Hay varias picitas. La verdad que. Que manejan de diferentes. Y pues bueno. Nosotros vamos a continuarle. Sin antes. Volverles a mostrar. Esta joyita. La verdad. Estoy contento. Con este Super TH. Yo tengo uno. Pero la verdad. El mío. Lo tengo. Fuera de Blister. Porque lo conseguí. De morrito. Sin saber. Sin conocer yo. Tenía en ese entonces. Como unos. 10. 12 años. Nada más agarré. Compré el Hot Wheels. Porque me gustó. Y vi que tenía llantitas de gomita. Y pues siempre lo guardé. Muy especial. Y sin pensar. Miren. Que en el futuro. Fueran a ser piezas. Que fueran. Ser de las raras. De Hot Wheels. Y pues bueno. Ahora sí que. Ya con esta. Comenzamos. Pues oficialmente. La colección de Hot Wheels. Muchichos. Voy a retomar ese hobby. Y pues les estaré mostrando. Próximamente. También mi colección de Hot Wheels. Para que ustedes vean. Qué piezas tengo. También yo. En mi colección. Y bueno amigos. Coleccionistas. Así concluimos. Esta chacharía de express. Nos vamos con esta joyita. Con la cual. Pues voy a regresar. Al mundo. Del coleccionismo de Hot Wheels. Les estaré mostrando. Mi colección. Yo la verdad. Colecciono. Piezas muy variadas. De todo tipo. Pero pues con esta. Me emocioné. Y la verdad. Quiero regresar. Si hay algún experto. Por aquí en Hot Wheels. Que me explique un poquito más. Para aprenderle. Y no regarla. A la hora de comprar. Y pues bueno. Para que vean. Que en ese tipo de tianguis. Si se encuentran las buenas pizzas. Pues bueno. Sin más. Nos vemos en un próximo video. Yo fui Vago Rickon. No olvides suscribirte. Y dejarme un sabrosito.